bienvenida familia bella bienvenidas bienvenidos y bienvenidas todas esas bellas personas que siempre están ahí pendientes de estos vídeos por aquí miren enseñándoles mis plantitas miren por aquí muy pronto tendremos otra linda flor que les voy a enseñar dónde están naciendo los palitos esos chiquititos que ven ahí es una nueva plantita que vamos a tener que ya más adelantito les vamos a enseñar a dónde le vamos a arreglar a esa plantita ya tony me trajo una tablita de unas que le quitaron allá al puente de las podridas que le quitaron batonito me trajo una para preparar un bonito tabloncito para poner las florcitas y bueno pues aquí está martita con nosotros miren ve miren ellos lo que andan haciendo andaban pasteando su cerdito el túnel se llama cerdito y pues ya muy pronto en este vídeo no vamos a pensar que en otro le va a decir dani cómo se llama fíjense fíjense mi gente sí que ya viene el agua y ya viene el agua y este mira un sancudo tiene el niño y en el brazo ya le arrancaba el brazo y así este deje cuidándolo fíjense mi gente que que pues hayan andado ellos este pasteando su tunquito y el adán y todo allá donde lo anduvieron lo han andado pasteando dice pero ustedes no se imaginan la aflicción que hemos llevado anoche fuimos donde mamá jesús y cuando venimos no lo encontramos mi gente lo habíamos dejado este en la granja en la granja y este y amarrado supuestamente va supuestamente amarrado yo lo amarré y cuando venimos miren ve campas campas tunquito y es ahora empiezo yo a mandarle mensajes a mi mami yo con mi mami y con rene porque ahora eri no estaba no porque eri también y empiezo mami mi tunquito rene marie mi tunquito no lo encuentro ah me dijo mi mami dice miguelito que ya va a llegar me de ya nosotros ya lo habíamos andado buscando con con david y miren que lo que más me preocupaba yo era esto miren ve que como ya era de noche y se había soltado con todo ese lazo ve con todo ese lazo se había ido entonces decía yo si queda maniado hay por el lado del río por el potrero se lo va a comer un coyote así decía yo iba yo iba de ahí que mi tunquito mi tunquito mi tunquito y miren vino migue vino migue david y cuando al rato venía rene también a buscarlo lo bonito que rene no lo había visto o sea no no sabía cómo era dice que él esperaba ver un gran tuncón cuando él lo halló y vallando la cosita esa ay dice que dijo él chita chiquitito dice que dijo él él esperaba ver un gran marrano si pero vieras como muerde y aruña muerde pero no salto para no miras que michael ayer lo chineo pues y le ha metido un pero se dijo como cachetada en en el cachete así y se quedó michael se quedó michael un poco serio y de allí mejor lo bajo es que si aruña pues si así es de que de que miren que cuando ya miguelito ya había pasado allá miren ve ya miguelito ya habían dado todo hay y se fue para allá abajo para el otro rancho que está allá abajo cuando miguelito bajó allá el tunquito cruzó aquí más arriba más arriba y miguel bajó más hasta allá abajo cuando de repente nosotros oímos estábamos algo allá afuera de la casa y oímos un medio este un medio gruñidito va del marranito y esa hora venía rené de entrando aquí y se fue rené allá allá por el lado del callejón de las milpas y no sólo hallarlo por allá abajo por un palo de chaya fue pues no hombre allá y después este pero si nosotros aquí abajo lo oímos pero si nos afligimos bastante todos afligidos porque no lo hallábamos y decíamos nosotros con por allá arriba anda comprando y este se lo habrán llevado ay me robó yo no yo no decía me lo robaron yo decía ay mi tunquito se me perdió se salió decía yo porque si yo no pensaba eso aquí gracias a dios nunca me han llevado nada y aunque a veces dejamos solo hay ver nunca nos han llevado nada pero como a veces pues todos los nunca se llegan como decimos va pero este gracias a dios hay nomás lo encontramos y fíjense que ya se está amansando ya se está amansando y ya comió más ahora no hombre el primer día se jalaba y se jalaba y rebotaba pero y ahora ya come más y ya toma más agüita porque si toma agüita así es de que pues a Dani les va a decir ahí como yo le voy a decir yo le voy a contar la martia le olvido bueno le vamos a decir a los amigos como le hemos puesto al cerdito a la una a las dos y a las tres así es que él se llama bambi 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 ahí está miren y los niños están muy contentos tonito me ayuda a cuidarlo y este y pues contento con su cerdito pero yo lo que me pongo a pensar que cuando este tonquito esté grandote es que estos son bien grandes como son de raza ellos son de raza fíjate que yo no sé de qué raza miren mi gente este mateito está bien malito fíjense por lo menos el video que le subí donde mateito estaba enfermito fue ayer domingo ahora es lunes lo único que pues a veces los videos no los puedo subir el mismo día verdad pero ese del domingo ese donde mateito está enfermo si se los subí el ese mismo día si el mismo día que él amaneció con calenturas y ahora tenemos ahora es lunes y ya le subí unos videos donde él anda corriendo y todo pero son los videos que ya estaban grabados por lo menos cuando fuimos a traer el tunquito fue un día antes fue sábado el domingo amaneció él con las calenturas y ahora es lunes y vieran que que pues ahí así ha estado le sale la calentura y le entra pero a él le ha estado dando medicinita primeramente Dios que que él va a seguir bien por eso oigan los pollos andan haciendo desastre comida quieren así es de que pues por eso por eso les digo que pues mateito no se siente bien miren como lo pueden ver ahí él este ha estado con calenturita pero le doy gracias ahí a todos los amigos que dejan sus comentarios ahí diciendo que ya va a estar mejorcito gracias por todos esos comentarios muy bonitos que nos dejan ahí te dan y que les puede decir a los amigos les puede platicar de varias cosas les puede platicar muchas cosas le iba a dar una idea pero dije yo que usted lo quería dejar dormir en su cama en la cuna ya va a ver ya va a ver que con Rela hace pupú es que hace moneditas como las tunquitas de la alcancilla ya va ya va como mateito siempre las alcancillitas déjela siempre las alcancillitas que mateito ha tenido siempre han sido tunquitos entonces mateito cree que la tunquita le va a echar moneditas ya te vas a brincar para los así se llama así se llama Bambi la Dani buscó en el teléfono y pues ya le puso nombre te va a morder ya le puso nombre y se llama Bambi así de que estamos muy felices y contentos mi gente estamos felices de estar contentos porque pues tenemos felices de estar contentos que raro verdad estamos muy felices de tener pues una mascotita podemos llamarle mascotita pero es un digamos es un ahorro el que uno tiene aunque ya a la hora me va a dar lástima venderlo mi gente eso me puse a pensar después fíjense que uno se encariña de los animalitos y después me va a dar me va a dar lástima ya me hago la idea y me da lástima de mi acuerdo no ellos aproximadamente seis meses y ya están gordos grandotes ya no sé el tiempo que uno los quiera dejar a veces sí pero porque los pican alacranes los alacranes los matan a ellos así es de que este son bien delicaditos para eso ahí está Bambi ve este ya se va a manear allí miren ve bueno mi gente linda gracias por habernos acompañado y pues ahí le dejamos el nombre del cerdito y él se llama Bambi Bambi así es de que pues ese nombre lo escogió Dani pues está bonito está bonito así es de que ya nos vamos a ir despidiendo saluditos y bendiciones para todos saluditos